En los próximos días el Ayuntamiento licitará las obras para la construcción del vial de acceso al Teatro Auditorio de la Costa del Sol Felipe VI, cuyos trabajos se encuentran ejecutados en más de un 80%. La concejala del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo Ana Velasco ha señalado que con esta obra se garantiza que los ciudadanos dispongan de una entrada adecuada a este espacio escénico que se convertirá en uno de los equipamientos culturales de referencia en la comarca. Velasco ha señalado que el vial de acceso proyectado por los técnicos municipales tendrá 400 metros de longitud y 15 metros de ancho. Contará con calzada en doble sentido, aparcamientos en línea a ambos lados y acerado de 2 metros a derecha e izquierda. Este nuevo acceso estará dotado de todos los servicios necesarios de iluminación, agua potable y saneamiento, por lo que se trata de una obra que complementará los trabajos que están ejecutando en el Teatro Auditorio. El precio de la licitación de esta infraestructura superará los 800.000 euros. El Teatro de la Costa del Sol dispondrá de una sala principal con capacidad para 600 personas y una estancia auxiliar que se podrá destinar a usos múltiples. Además, dispondrá de un vestíbulo semicubierto en el que se instalará una sala de exposiciones itinerantes. Otra de las novedades de este equipamiento es que contará con un sistema de traducción simultánea con cabinas para cuatro idiomas y un innovador dispositivo de audio y vídeo, lo que permitirá que se celebren congresos y foros internacionales. En el último pleno municipal se aprobó darle el nombre de Felipe VI al Teatro de la Costa del Sol. Desde el Ayuntamiento ya se ha realizado la petición a la Casa Real para que el Rey inaugure este recinto. Gracias.